Es la imagen del Pleno de la primera conferencia de alcaldías y presidencias de diputación, un compromiso de legislatura que se cumplió a punto de finalizarla y que el mundo local estaba esperando. Reunión política, pero apartidista, en el que todos hemos estado de acuerdo, que es un acierto, insisto, y un ejercicio de responsabilidad de esta Constitución. Que van a ayudar a cohesionar la comunidad, a vertebrar la comunidad y, lógicamente, a favorecer las políticas de comunidad que afectan a todos los ciudadanos de la comunidad. Un instrumento más para hacer comunidad que sigue haciendo falta. Porque además de extensa, todavía, por muchas razones, seguramente razones históricas, culturales, todavía tiene mucho peso el factor provincial. La conforman todos los presidentes de diputación, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y están representadas las pedanías, el Consejo Comarcal del Bierzo y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Hoy no ha habido acuerdos, pero sí temas a abordar, como la demografía, la financiación. Hay una parte muy importante de financiación y de reforma de la financiación local que estamos pidiéndonos al Gobierno de España. La Junta cree que la ordenación del territorio también puede impulsarse aquí y añade un nuevo ámbito para la colaboración. Los eventos culturales que se producen en un momento determinado en una ciudad o en dos ciudades disfruten de toda la comunidad. El Pleno deberá reunirse al menos una vez al año y también su comisión permanente.